Esto pasó en Radio Noticias. La respiración, digamos, que está sobre la piel, al evaporarse, refresca un poco la piel, ¿sí? Porque el cuerpo tiene que perder calor y esa es una de las maneras que tiene. Ya transpiraste demasiado y ya no hay más agua libre, o sea, ya no queda agua disponible, estás deshidratado. Este mecanismo para bajar la temperatura lo perdés, entonces empezás a tener como si fuera fiebre, que no es la misma fiebre que tiene que ver con las infecciones y demás, pero tenés lo que nosotros conocemos como hipertérmica. Conforme vas pasando a estos estados de primero transpirar, después ya cuando no hay más agua porque estás deshidratado, empieza el aumento de la temperatura de todo el cuerpo. Se acompaña también de cambios a nivel de tu sensorio, ¿sí? En un principio, sobre todo un chico puede estar irritable, pero después empieza a estar con letargo, empieza a no responder, empieza a estar más lento. Y además ocurren otros cambios, porque si no hay líquido dentro del cuerpo, los riñones empiezan a funcionar mal, incluso si este cuadro sigue persistiendo de la alta temperatura sin hidratarlo, incluso puede llegar a la muerte, con lo que todos conocemos con el golpe de calor. Y son dos los grupos muy vulnerables, por un lado los chicos y por otro lado los ancianos. Es en estos dos grupos donde el manejo de la temperatura y de la termorregulación, que así se llama, tiene características especiales. Lo que pasa con las personas mayores, incluso, es que el mecanismo de la sed, que es un mecanismo que nos protege a nosotros de deshidratarnos, está mal regulado. Yo creo que es muy difícil que vos escuches a una persona muy mayor que diga que tenga sed. Si una persona mayor dice que tiene sed, es porque está muy deshidratado. Para nosotros, los que somos un poco más jóvenes, tenemos sed. Ya, digamos, ya es un signo que empezamos a deshidratarnos. Imagínate con una persona mayor que tiene este mecanismo mucho más ralentizado. Entonces, ya estás hablando de que la deshidratación es mucho más avanzada, en las personas mayores. Y el tema de ofrecerles agua, permanentemente agua. Las bebidas azucaradas no hidratan, la cerveza no hidrata, el mate tampoco hidrata. Que son tres costumbres muy argentinas y muy de todos. Somos Radio Noticias.